¡Hola! Últimamente me han preguntado mucho sobre mi cabello Y no sé por qué, pero me han preguntado mucho sobre cómo hago estos rizos Y son honestamente súper fáciles de hacer Así que hoy les voy a mostrar cómo yo arreglo mi cabello Un vlog en 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 un video En un video, en un vlog, en un vlog Y yo empiezo con mi cabello normal que es liso o semi-liso Porque como en la base a veces le salen unas ondas que a mí me molestan Así que lo que yo hago es que tomo mi plancha de cabello Y esta que estoy utilizando acá es súper moderna Porque tiene como una pantallita y puedes controlar exactamente la temperatura que llega Y me parece súper cool porque se calienta muy muy rápido Y cuando llega a la temperatura deseada se pone verde Y lo que yo hago es utilizar esta plancha solamente como en la base de mi cabello Para deshacerme de esas onditas Que en esa parte no me gustan para nada Y eso sí, yo solamente utilizo mi plancha en la parte superior del cabello Porque ahí no me hago ondas Pero pasando las ondas en sí Estoy utilizando estos productos de Bombay Y su colección dorada que es increíble El empaque es bello Pero no solamente eso Sino que utilizando sus planchas siento que mis rizos duran más Y las rizadoras vienen dos Una que tiene un barril más grueso Y una que tiene un barril más delgado Y funcionan básicamente igual que la plancha Ahora para yo hacer mis rizos Lo primero que utilizo es un poco de spray fijador Y me divido el cabello por la mitad Y yo siempre hago como un lado primero y el otro después Pero primero utilizo un poco de spray fijador en todo mi cabello Para que los rizos aguanten un poco más Y las rizadoras también traen este guante protector Para que no se hagan daño cuando hagan sus rizos Que créanme lo van a agradecer porque yo me he quemado muchas veces Luego tomen pedacitos muy pequeños de cabello Y yo para la parte de atrás utilizo el barril más grueso de las rizadoras Y lo que quieren hacer es envolver su cabello alrededor de la rizadora Y ven que el rizo va a ser más abierto Porque el barril es más grueso Pero para el resto del cabello Yo lo que hago es utilizar la rizadora más pequeña Y esto es cuestión de preferencia Me parece que los rizos me duran más de esta forma Y yo siempre rizo hacia afuera Así que vean aquí como se ve el rizo Tiene que ser algo más o menos así Y yo hago la mitad de mi cabello Luego la otra mitad Y dejo la parte delantera para último Porque así puedo como controlar más o menos Cómo quiero exactamente que quede el look Que si quiero partirlo por la mitad O si quiero el flequillo O como quiera que quede Básicamente la parte delantera es como la más importante Si quieres hacerla con mucha calma Pero el verdadero secreto para que los rizos se vean increíbles Es cepillarlos Y eso puede parecer como Ah, los voy a dañar Pero no, miren la diferencia Luego dejo que se relajen Y ya Y así es como me gusta a mí utilizar el cabello en días normales Porque es súper relajado Pero si es como una ocasión especial Añado extensiones Y estas venían lisas Pero yo les hice rizos para que, ¿sabes? Se complementen conmigo Y lo que hacen es que me dan un poco más de volumen Para que me vea como más fabulosa Y estas extensiones que estoy utilizando Son de cabello natural Que es súper importante Si quieren darle forma como lo harían con su cabello Y es una opción genial para chicas Que quieren un poco más de volumen en su cabello Para ocasiones especiales O si les gusta andar por la vida Así con cabello fabuloso Y me puse las extensiones Y... ¡Guau! ¡Guau! Y me ha facilitado muchísimo mi vida Así que si pueden Les recomiendo absolutamente todo lo que mencioné en este video Porque vale la pena Muchísimas gracias por mirar Los amo demasiado Con muchos corazones Como en mi camisa Y nos vemos en el próximo video Por favor, si les gustó No olviden suscribirse Y compartir Nos vemos en el próximo ¡Bye! ¡Mua! ¡Oh my God! Son de como poseída Con decir ¡Oh my God! ¿Verdad? Se te sale un poquito Lo linda hablar Pero... ¡Oh my God! Ya